La medallista olímpica Mariana Pajón se encuentra en nuestra ciudad disfrutando del Mundial de Ciclismo de Pista. Expresó que se siente como en casa y que Santiago de Cali sin duda es una excelente anfitriona para deportistas y visitantes. Yo he recorrido el mundo en una bicicleta, he estado en muchas Copas Mundo, campeonatos mundiales desde los ocho años, pero tener algo acerca en casa, en Cali, de esta magnitud, como lo han hecho, están organizados. La campeona olímpica destacó la organización del Mundial y la calidad del velódromo Alcides Nieto Patiño como uno de los mejores. El velódromo está muy lindo y ver este evento gigante para el ciclismo mundial y tenerlo aquí en Cali es un orgullo inmenso. Finalmente Mariana Pajón invitó a todos para que no se pierdan las competencias, hacer gala del espíritu deportivo y del civismo que caracteriza a todos los caleños.